Hola, como ya lo hemos mencionado, en internet existen muchas y muy distintas herramientas para compartir información en muchos formatos, tales como documentos, videos o presentaciones, entre otros que van desde herramientas para compartir sin ningún tipo de restricción o bien para compartir a grupos de personas seleccionadas. A continuación te mostraremos algunas de las más populares. Slideshare Es un servicio online gratuito que te permite subir y compartir presentaciones. Luego de registrarte, puedes importar presentaciones de una amplia gama de formatos, siempre y cuando no sean mayor de 100 MB. Para mejorar tu presentación, puedes también agregar una pista de audio o una pista de voz en off. Puedes configurar cada presentación para estar disponible para descargar o restringir el acceso a las diapositivas publicadas. Es importante mencionar que el servicio no conserva ninguna animación, transición o pista de audio dentro de tu archivo original de PowerPoint. Para compartir tu presentación, puedes usar e-mails o un fragmento de código de inserción para pegar en cualquier sitio web o red social. SlideBoom Es un servicio gratuito para subir y compartir presentaciones de PowerPoint en la web. Puedes subir presentaciones en formato PPT, PPS, PPTX, PPSX y el archivo no debe ser mayor de 100 MB para ser aceptado. Puedes subir una presentación sin registrarte, pero el archivo se borrará luego de una semana. Los usuarios registrados, en cambio, pueden mantener sus presentaciones siempre. Al subir tu presentación de PowerPoint a SiteBloom, todas las animaciones, transiciones, se conservan, pero no las pistas de audio. Una vez que se haya cargado a tu presentación, puedes usar el código de inserción para compartir su presentación en cualquier sitio web o red social. SlideServer Es un lugar para subir y compartir presentaciones de PowerPoint en la web. Cuando publicas tu presentación en SlideServer, se conservan todas las transiciones y animaciones en el interior del archivo original. SlideServer También te permite restringir el acceso a tus presentaciones publicadas. Cuando la presentación se haya cargado, puedes compartir tus diapositivas por email o tomar un fragmento de código de inserción para publicar en sitios web. Soho Show Es parte de una suite de Soho gratuita y basada en la web. Luego de un simple registro, el servicio permite crear, importar y editar presentaciones en línea. Puedes hacer tus presentaciones públicas o privadas y puedes incluso presentar tus diapositivas directamente a una audiencia desde tu navegador. PowerShow Es un servicio gratuito de compartimiento para subir y compartir tus presentaciones. No se puede establecer una presentación como privada, ya que todas las presentaciones están disponibles públicamente. Al cargar una presentación a PowerShow, se conservan todas las transiciones y animaciones en el interior del archivo original. Para mejorar aún más tu presentación, puedes añadir una pista de audio o bien voz en off grabada para comentar las diapositivas mediante el voz. AutorStream Es un lugar para subir y compartir tus presentaciones en la web. Es gratis a un nivel básico, pero el archivo no debe ser mayor a un gigabyte. Las presentaciones se las pueden establecer como públicas o privadas. AutorStream reserva todos los efectos originales dentro de tu presentación, como animaciones, transiciones o música. Si lo deseas, también puedes añadir una voz en la grabación o una pista de audio a las diapositivas y crear un screencast. La opción de descarga está disponible. SlideRocket Es un editor de presentación basado en la web. En la web puedes crear, modificar e importar presentaciones directamente a tu navegador. En el nivel gratuito puedes establecer las restricciones de privacidad, publicar tus diapositivas en la web utilizando un fragmento estándar de código de inserción y también añadir una pista de audio o voz de grabación en tu presentación. Todas las transiciones y animaciones originales se conservan al subir el archivo a SlutRocket. Script Script es un servicio gratuito de publicación social que te permite subir y compartir tus presentaciones online y cada archivo puede tener hasta 75 megas. Luego de registrarte, solo tienes que cargar tu archivo de presentación que se convertirá en un iPaper, un formato de publicación a medida que Script utiliza para integrar los documentos en páginas web o en sitios de social media. Tu presentación se puede configurar como pública o privada, solo para la visualización. La opción de descarga está disponible. Lamentablemente no se pueden agregar bandas sonoras o voces grabadas a tus presentaciones. Además, las transiciones y animaciones en el interior del archivo original no se conservan al subir la presentación. My Brain Shark La versión gratuita de servicio de compartimiento de diapositivas Brain Shark te permite subir y compartir tus presentaciones en la web. Cada archivo no debe ser mayor a 100 megabytes. El servicio conserva la mayor parte de las animaciones originales de tu presentación y te permite añadir pistas de audio o voz en off a tus diapositivas con solo usar un teléfono normal. Cualquier forma de presentación puede ser distribuida gratuitamente en internet, a través de email o utilizando un fragmento estándar de código de inserción. Te sugerimos que revises cada una de estas opciones. Seguramente encontrarás una que se ajuste a tus necesidades. En la medida de que uses este tipo de herramientas, podrás compartir de forma segura y fácil archivos. Hacerlo seguramente te apoyará en el aprender a aprender en entornos digitales. Te deseamos éxito en tu formación compartida. Hasta luego.